Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, distinguidos asambleístas aquí presentes, es un honor para mí estar hoy día aquí para presentarles la importancia de generar y de crear un día nacional para la concientización de las enfermedades cardiovasculares en la mujer. ¿Por qué la importancia radical de este tema? Vamos a colocar los cuatro primeros puntos sobre qué es la enfermedad cardiovascular, cuál es la importancia, qué hemos aprendido en el transcurso de estos años, por medio de ejemplos y el objetivo que tiene el crear este día de concientización para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Siguiente, por favor. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad que se genera en las arterias coronarias. Estas son capaces de inflamarse, de obstruirse por colesterol y de generar infartos del miocardio, que generan causas tan funestas como la insuficiencia cardíaca. Otras patologías como la fiebre reumática, enfermedades arteriales periféricas, pulmonares. Y lo importante de este tema es poder discriminar quienes están en riesgo. Siguiente, por favor. Las mujeres que tienen factores de riesgos no modificables, que son tres, como es la herencia, la causa genética, la edad avanzada y el sexo, tienen también factores de riesgos que sí son modificables y que la intervención oportuna de los cardiólogos lo puede mejorar. Estos factores de riesgos modificables son la hipertensión arterial, es decir, nos toca bajar esa presión arterial, bajar el colesterol, desaparecer el sedentarismo, generar cambios para desaparecer la obesidad y el sobrepeso, la diabetes tipo 2 y un factor de riesgo modificable de gran relevancia en la mujer es el consumo del tabaco. ¿Por qué es importante este tema? Siguiente, por favor. La enfermedad cardiovascular es la causa de mortalidad más frecuente en todos los países del mundo. Alcanzó 17,7 millones de muertes en el año 2015, generando una tasa de mortalidad tan alta como es del 31%. Tres cuartas partes de la muerte por enfermedad cardiovascular ocurren en países con ingresos medios y bajos, como es nuestro país, y de ellas la muerte cardiovascular en la mujer es mucho más frecuente cuando ocurre después de los 60 años. Una de cada tres mujeres mueren por causa de enfermedad cardiovascular. 64% de las muertes cardiovasculares que son de muerte súbita ocurren sin ningún síntoma previo. El costo de esta enfermedad cardiovascular en el Ecuador alcanza 615 millones de dólares cada año. Por este motivo, y lo más importante del tema, es que esta enfermedad cardiovascular es prevenible. La Asociación Americana del Corazón, después de 16 años de campañas de prevención cardiovascular, ha conseguido generar campañas de prevención cardiovascular y estas alcanzan a un 80%. ¿Qué hemos aprendido las cardiólogas durante todos estos años? Que el acúmulo de los factores de riesgos cardiovasculares, como es la hipertensión, como es el colesterol alto, el tabaco, la diabetes, generan la enfermedad coronaria. Y esta enfermedad coronaria en la mujer tiene características especiales. El tratamiento es en baja cantidad en relación al hombre. La calidad de tratamiento es muy deficiente en relación al hombre. El tratamiento, tanto en fase aguda del infarto del miocardio como el tratamiento crónico, se recibe en un menor porcentaje cuando se trata del sexo femenino. Y por ende, esta disminución en la seguridad y en la eficacia de este tratamiento, ha generado un peor pronóstico en esta enfermedad. Cuando nosotros hablamos de cuál es el síntoma más relevante e importante y patognomónico del infarto del miocardio en el hombre, decimos que es el dolor al pecho. Cuando se trata de una mujer, existen otros síntomas mucho más frecuentes, como es la falta de aire, el cansancio, la taquicardia, las palpitaciones, y eso genera que se haga un menor porcentaje en el diagnóstico. Hay menos electrocardiogramas cuando se trata de síntomas en la mujer, menos pruebas de esfuerzo, menos exámenes de imágenes como un ecocardiograma, un cateterismo, y por ese motivo, la seguridad y la eficacia en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular de la mujer está en deterioro y el peor pronóstico es para el sexo femenino. El objetivo de crear un día de concientización para la prevención de las enfermedades cardiovasculares tiene puntos muy claros. El crear conciencia sobre cómo la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las mujeres ecuatorianas, que existe una diferencia de géneros. Y en tercer lugar, que el control de los factores de riesgo, que son aquellas condiciones que nos van a generar la enfermedad cardiovascular, sí marca la diferencia y disminuye la morbimortalidad de la enfermedad cardiovascular. Si nosotros tenemos claros estos objetivos, vamos a incentivar activamente a las mujeres a realizar cambios en su estilo de vida. ¿Cuáles son los estilos de vida? Comer una dieta más saludable, hacer ejercicio, mantenernos físicamente más activas por lo menos 30 minutos en la mayoría o en todos los días de la semana, controlar la presión arterial alta, controlar la glicemia elevada, controlar los niveles de colesterol y triglicéridos altos, obtener chequeos médicos más frecuentes, hablar con el médico de su familia o el médico del ministerio para que ellos nos generen planes de prevención y medicamentos, no fumar y evitar el humo del tabaco como fumadoras pasivas. ¿Cuál es la evidencia hoy por hoy? Que la Asociación Americana del Corazón en Estados Unidos, desde hace 16 años, que ha venido promoviendo estas campañas de prevención cardiovascular para la mujer, hoy por hoy han generado resultados formidables. 90% de las mujeres estadounidenses realizó un cambio de por lo menos un factor de riesgo. Siguiente, por favor. El 30% de las mujeres han bajado de peso. 60% han generado un cambio en su dieta. 40% controló sus niveles de colesterol en sangre. El 30% han desarrollado planes de salud más efectivos. Todos estos resultados han realizado el que 300 mujeres menos mueran en Estados Unidos cada día. Cada corazón tiene su historia. Y las mujeres de rojo del Ecuador, que conformamos el capítulo de la cardiopatía de la mujer de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, queremos ser responsables y queremos iniciar campañas de prevención a la comunidad para generar también cambios. La producción de las estrategias... Siguiente, por favor. Estas estrategias de tener un día de concientización de la mujer para prevenir las enfermedades cardiovasculares ya se han dado en Latinoamérica, en el gobierno de España, de Argentina y de Uruguay. Para concluir, ratificamos que las enfermedades cardiovasculares son una problemática social a nivel mundial y también a nivel nacional. Que las estrategias de promoción y de prevención cardiovascular primaria antes de que ocurran las enfermedades cardiovasculares son muy necesarias. Que el sexo femenino se ve más afectado que el sexo masculino cuando hablamos de mujeres en la tercera edad. Sin embargo, el diagnóstico en la enfermedad cardiovascular de la mujer es subestimado y el tratamiento no es equivalente en relación al hombre. Y finalmente, que un día dedicado a la concientización de la salud cardiovascular de la mujer es necesario. Agradezco muy puntualmente al asambleísta Héctor Yepes por el apoyo de llevar esta moción a ustedes, señores asambleístas. Y nosotros, con este eslogan de vístete de rojo por la mujer, estamos aquí para hacer presencia de nuestra responsabilidad en generar cambios en este país. Muchas gracias.